Mi nombre es Juan Morales, vengo de Puerto Escondido, estoy aquí en este curso, están dando la fundación autóctica, nada bueno, me interesó mucho este curso porque además de ser una buena tienda económica para las personas, también sirve como para ayudar al medio ambiente y a la naturaleza, formando así a nuevas empresas y a nuevas personas como guías que vamos a hacer en el futuro para explicar, orientar y motivar a los extranjeros o a nosotros mismos a seguir adelante en la base de pacientes y medio ambiente. De igual forma me interesó mucho el curso porque yo tengo un proyecto familiar llamado Satanás, mi gerente general es mi hermano Barba y pues también me interesó mucho ser guía. Hasta el momento el curso que hemos estado llevando ha sido muy motivador, ha estado muy excelente, todo lo que han dicho, todo lo que han explicado ha sido muy 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 bueno y ha funcionado mucho porque ahora llego ya al restaurante y llego y voy a hacer un tour de cada hospital y a veces hay alguna plantilla, algo interesante y les estoy explicando a los clientes y ya tengo un acuerdo, mira esta es la planta tal, esta es la gelada, esto es el embez y así, cosas así por el estilo. Aún no hay mucho que recorrer, entonces desde el inicio esperamos que llegan más personas y ahora estudiándonos para este kubus y por el momento todo muy bien.